Es anunciar algo que era un secreto a voces. Joder, ni siquiera dura poco. Yo sé que no vendrás, por eso ya, tanto la olvido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío. Dejar y la viven ahí en este mundo. De tristeza, dejar y la viven ahí en mi manera. Yo quiero ser, hay nada más. Prefieraré ir y recordar un nuevo amor. Tanto mejor, quisiera olvidar, tanto lo dejó. Quisiera vivir, hay nada más. Oh, see my way. Oh, see my way. Oh, see my way. Oh, see my way. Yo sé que no vendrás, por eso ya, tanto la olvido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío. Dejar y la viven ahí en este mundo. De tristeza, dejar y la viven ahí en mi manera. Quiero, yo quiero ser, hay nada más. Dejar y la viven ahí en este mundo. Dejar y la viven ahí en este mundo. Quisiera vivir, hay nada más. 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 Quisiera vivir, hay nada más.